Aquí está Aquí está la foto Aquí está la foto Habría que acertar ¿Cuál de los tres? Salen en tanguilla Salen en tanguilla Una de estas tres personas Una de estas tres personas El tetita de leche Que se le escapó En su vídeo Que yo lo he borrado El muy cobarde Porque es un cobarde de romano Vamos, es un cobardón del copón Y luego ya había que ver Cuál es de los tres él Pero bueno Dice él Este es enemigo, es mío, sí La polla como una olla Uno de esos eres tú, amigo Uno de esos eres tú Dice Tauxana Ninguno ¿Seguro? Seguro que ninguno De esos tres él Tiene toda la pinta De caer del medio De que ese tambonico Que hay en medio Este tambonico de aquí Tiene toda la pinta Tiene toda la pintilla De que va a ser El gachón Dice por aquí El de la izquierda Por los ojos No se yo No se yo Tiene pinta de caer El del medio Lo he puesto por el de la derecha Por el pelo canoso No te dejes engañar ¿Por qué? Porque esto es del 2017 Estamos en 2024 Habría que ver exactamente Pero vamos Uno fiera Uno fiera Dice Muruaboa Uno de esos Va a ser el novio Sassel Pues quién sabe Quién sabe Quién sabe Quítate ya la máscara Si ya se te ha visto Uno de esos tres Eres tú Gachón A ver si tienes cojones De quitarte la máscara Impresentable Todo un Don Juan Sí, sí Todo un Don Juan Muchas gracias Windows Change World Muchas gracias Windows Change World Muchas gracias Muchísimas gracias Por los 16 meses Buenísimo el vídeo De la diferencia Entre emular y piratear Muchísimas gracias Windows Change World Oye Muchos me estáis dando Las felicitaciones Yo lo agradezco mucho A su vez Yo lo agradezco mucho ¿Te imaginas Que se quita la máscara Y el net gentil? Me quito la máscara Soy yo Me has pillado Joder Me has pillado Tío Te lo juro Soy yo O sea Pues muy capaz Qué cojones Vete tú a saber Vete tú a saber Qué gente Verdad Qué gente Qué gente Muy buena Muy buenas noches Selena Selena Elena Buenas noches Parroquia Viva Buenos días Somos el seliense Vamos Yo me lo quito Yo Muchas gracias Muchas gracias Habéis visto todo el vídeo Habéis visto todo el vídeo Estamos On fire On fire Qué bonito Es estar on fire Muy bien Dudo mucho Que el net gentil Tenga una habitación Como el Tepitas No La verdad es que no Yo creo que el net gentil Tiene una nave espacial Ahí en su casa Muy bien Muy bien Muy bien Hay que saber diferenciar ¿Verdad? Aún me deshacer El tipo Plaza S Estamos explicando ¿Explicando el qué? La diferencia Entre un juego Woke Y uno normal ¿Cómo me he reído Con el vídeo de hoy? Bueno Sí, sí Muy bien Es el Muestra tu placa De YouTube Se puede Ah, la que está viendo Ahí atrás Sí, claro ¿Por qué no? Yo creo que sí Bueno, esta placa Hace cuántos años Me la dieron Me la dieron Hace mucho Yo creo que fue En 2016 2016-2017 ¿Verdad? Vamos a verla ¡Vamos a verla, niños! ¡Vamos a verla, niños! Ahí está La plaqueta Ahí está La plaqueta Bonita Muchas gracias Muchas gracias Qué bonita Qué bonita Qué bonita Que al principio Era muy family friendly Pero luego insulta Esos miserables Hombre, claro Por supuesto La plaqueta Nos envían Todos esos Pipero y palina De YouTube Que llevan años Sin subir de gente Eso por supuesto Mira qué bonita Qué bonita Ay, ay, ay Ay, qué bonito Qué bonito Mola, Jai El misillo ¿Sabes cuándo te la lanzas A ser a los 100.000 suscriptores? A los 100.000 suscriptores Qué belleza Qué belleza Cómo pasa el tiempo, tío Cómo pasa el tiempo Bueno Bueno, se hace lo que se puede Espérate un segundo Un segundín Vamos a ver Venía bien un duke nuke En Wokeland Oye, eso estaría muy bien Esa placa vale más Que los Game Awards El ojo derretido No le debo Placas, placas de las originales Las bonitas Ah, han cambiado Las placas Estas de YouTube Ya comentaron Ya comentaron Las especificaciones De Playstation 5 Pro Hombre Pónmelas Que se A ver eso Las especificaciones De Playstation 5 Eso hay que verlo A ver Voy a poner por aquí Noticias La cosa aquí De Vandal Perfecto Aquí hay más polémica De Playstation 5 Activa el modo difícil Los jugadores No se están dando cuenta A ellos no se dan cuenta Hombre A por ahora Sube más ambicioso Comprar los gráficos De Kingdom Come Deliverance El Switch Contra Playstation 5 La verdad es que ha quedado Muy bien el videojuego La verdad es que ha quedado Confirma su intención De llevarlo a otras plataformas Será a Switch O a Playstation 5 Sonic y Angry Birds Estrenan su primera colaboración De 5 juegos Muy bien Si un NPC muere En Dragon Dogma 2 Desaparecerá para siempre Pero podrá resucitarlo Antes de su entierro Okidoki 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 Vale Ahora vamos a las noticias Playstation 5 Pro A 20K de resolución 400 frames por segundo Imaginarios Pero en la caja va a llegar Con esos datos Ah sí Bueno Si ya en la caja de la Play 5 Pone 8K Ya no sé cómo van a vender La Playstation 5 Pro Pero es que ya ha salido El Final Fantasy 7 Y no tienen noticias Están especulando Con el Final Fantasy 9 Con el 9 Y por qué no con el 8 No me entiendo Esta es la verdadera imagen Del tetitas de leche ¿No? Sí, sí Yo creo que sí Ahí está El tetitas de leche La verdad Es como el de Men in Black Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Tiene que ser muy parecido Mira ahí lo has dado Tiene que ser muy parecido Al tío ese de Men in Black Es verdad Me habíais puesto un vídeo Del Choca ¿Dónde lo he puesto? Se me ha quitado ¿Dónde está? ¿Me podéis pasar de nuevo El vídeo del Choca? Que me habíais dicho Mira lo que ha dicho el Choca Y por lo que sea Se habrá cerrado O alguna cosa así Sigue en el directo La persona que me ha puesto El enlace del Choca Sell ¿Quiénes crees que pasarán de ronda Hacia en el final de la Champions? Está calentito el tema Ni idea Ni idea El Barcelona es muy irregular Muy irregular Entre el Madrid y el City Yo creo que el City No es porque lo quiera Sino porque el City Parece que le tiene la medida tomada al Madrid Bueno El Atlético Madrid-Borussia Tiene la pinta de que va a ganar el Atlético Pero bueno Ya veremos Yo voy con Dembélé Dice Santi Me cago en la leche de Dembélé Me cago en la leche de Dembélé Van a hacerse el partido de su vida seguro El Barcelona no paraba de fallar Bueno, ahora sí A ver esto 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 A ver qué dice el hecho A ver qué dice Muy buenas Vivo Vamos Y te da el lujazo Te da el lujazo Qué bonito Qué bonito ¿Qué animal dirías que eres tú? Guau A ver es que va a sonar muy tópico Pero seguramente con el jaguar Seguramente sea de los que más me representan Un animal veloz Inteligente Depredador absoluto Muy bello Con un sentido de Del miedo Prácticamente nulo Prácticamente no le tiene miedo a nada Pero sí respeto Entiende muy bien los combates Entiende mazo bien los combates Por eso es tan buen depredador Se le ve Yo he puesto en directo Un montón de veces de tigres Todo el mundo de los felinos Mola mucho Porque quizás sean los depredadores Más bellos Y mola un montón Como trepan árboles Como Como depredan Como acechan Mola mucho la mirada del felino Como se dilatan las pupilas Cuando acecha Debajo de cualquier De cualquier obstáculo De cualquier maleza A ti también se te dilatan A ti también se te dilatan las pupilas Mira Ayer es lo mismo que un cazador Se te dilatan mucho las pupilas Choca Mira Te estás metiendo conmigo cabrón Pero que estás diciendo Sí, sí Se te dilatan las pupilas Y no eres un jaguar Y no eres un depredador Se te dilatan mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Sentinel! ¡Vamuño! ¡Vamuño! Ahí está el tío Grande Sentinels Un grande El tío Un fiera Y él si lo de choca Es que grita y chilla Si pierde Buenas noches Ese parroquiano Te da el lujazo Date el lujazo Date el lujazo Lo que te dé la gana Mientras no sea algo muy bestia Pero Muy buenas que tal Muy buenas que tal Nunca me había dado Por cagarme en el choca Pero esta vez Vete a tomar por culo payaso Qué bonito es Slytherin Qué bonito Soy un jaguar Joder Es que yo acecho mi presa Y le voy un bocado en la nuez ¡Aaah! Es por la nieve de limón La nieve de limón Es por la nieve de limón Sí Veréis ya la Satur Es él Al bueno de Sentinel No hombre El pobrecillo Cuando tenga tiempo y tal Que lo tengo yo Ah bueno Pero lo dice él Dice ese ¿Qué pasa? ¿Para cuándo la Satur? Joder macho Pues para cuando quieras Para cuando quieras Eso Ya sabes tú Cuando tú Cuando a ti te venga mejor Hacemos el directo Tío ¿Y abrimos la Satur en directo? Con toda la gente aquí Observando ¿Y abrimos la Satur en directo? ¿Y abrimos la Satur en directo? ¿Y abrimos la Satur en directo?